Amor Toda una eternidad Sueño Quizá no podrá morir Para ti Te mueré Toda una eternidad Te mueré Toda una eternidad Te mueré Te mueré Toda una eternidad Si, 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 si Cuantas cosas lindas merezco yo de ti Tenerte en mis brazos para ser feliz un poquito a tiempo Así, si, 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 si Si, 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 si